Sabes que soy un poco loco y por tu amor un otro poco Me haces ponerme celoso Tú dices que es un buen amigo, pero él no siente lo mismo En su mirada lo adivinó Escúchame y no digas nada, no malentiendas a mi alma Amigo si puedes tener Si me enojé y grité contigo, ahora tranquilo te lo digo Bien sabes que esto es Porque te quiero, entiéndeme, te quiero con mi temperamento Igual puedo ser bueno, soy cielo, soy infierno Por ti soy lo que soy Porque te quiero, entiéndeme, te quiero con mi temperamento Igual puedo ser bueno, soy cielo, soy infierno Por ti soy lo que soy Amor Escúchame y no digas nada No malentiendas a mi alma Amigo si puedes tener Si me enojé y grité contigo, ahora tranquilo te lo digo Bien sabes que esto es Porque te quiero, entiéndeme, te quiero con mi temperamento Igual puedo ser bueno, soy cielo, soy infierno Por ti soy lo que soy Porque te quiero, entiéndeme, te quiero con mi temperamento Igual puedo ser bueno, igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno Por ti soy lo que soy Amor 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 Gracias por ver el video.